de la semana. Alberto Suárez retoca su nómina para soñar con otra clasificación a los corangulares. Al proyecto naranja se sumó el delantero Diego Rodríguez, que jugaba en Boca Juniors de Cali. Ha sido un gol muy potente, habilidoso, me gusta rematar, me gusta asistir a mis compañeros y bueno, esas son básicamente mis características. La cantera de héroes también quiso agregar experiencia, aunque es un hombre joven, tiene recorrido en equipos como el Pereira y el Deportivo Independiente Medellín. El otro refuerzo es el extremo Eber Valencia, quien espera tener más continuidad. Por ahí he tenido la oportunidad de ya jugar en varios equipos, no he podido demostrar el 100% que pueda dar Eber, quizás, bueno, con la expectativa de que ese semestre sea donde pueda explotar. También tenemos un grupo donde son muy jóvenes, donde también tienen demasiados partidos, entonces va a ser un complemento de todo. Envigado será el primer equipo antioqueño en tener acción en la primera jornada liguera y lo hará esta tarde en casa frente a un grande del fútbol colombiano como el América de Cali. Empezamos con un rival complicado, América de Cali. Yo pienso que va a ser un partido de banda, porque América juega también mucho por las bandas, sin extremos, muy desequilibrantes. Pero en esta tarde es lo que hemos trabajado esta semana, ser intensos y bueno, y aprovechar, pienso yo que aprovechar la oportunidad que tenemos arriba de meterla y así sacar tres puntos, que es lo que queremos. El cuerpo técnico quiso apostarle a la seguridad bajo los tres palos. El arquero Reinaldo Fontalbo, compasado en el Junior de Barranquilla, es otra de las nuevas piezas del cuadro antioqueño. Además, el club anunció que el portador de la 10 será Yadir Meneses, quien retorna a la convocatoria tras la lesión de rodilla que sufrió el 21 de julio de 2021.